Vamos a jugar el poppy playtime Alto miedo de la música, boludo Poppy playtime Poppy es tan amable como una niña real Y ella habla como una también Hola, mi nombre es poppy Me encanta ¿Puedes ayudarme a limpiar mis chocos? Me está haciendo caca Ok Find the flower Tengo que encontrar La flor Ok, estamos en la fábrica Del muñeco Supongo Ok, esto necesita un código Que obviamente que no tengo ni idea cuál es Poppy wants to play Qué lindos ojos Un gatito Qué hermoso ese gato Me gusta Ok, hay un tren que está sonando No para de sonar Ay, mirá Tiene tres colores Rosa, amarillo y rojo La puta madre Mesas de mierda Déjenme pasar Ok Rosa, amarillo y rojo Eran tres, eran cuatro Verde Verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo No puedo correr ¿Qué es eso? Abróchese las correas Sostenga ambos cañones Jale el gatillo para disparar Vuelve a jalarlo para regresar Mandela al petado para sostener objetos Ah, no sé Ya me perdí No debes hacerse tu compañero Puede causar heridas graves Quiero probarlo ahora Ok, gracias Vamos Con un chugua Ah, eso es lo que me tengo que poner Ah La puta me cae todo, perdón ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? Ay, yo me quiero llevar a este Vámonos ¿Me lo puedo llevar? ¡Vamos! ¡Uy! Voló Voló gato Ok, no soy tan perotuda Entonces Ok Sáquenme, por favor No quiero jugar más Tengo miedo, boludo Hola Hola ¡Chacala, chinko! Ok, voy a poner la mano acá Supongo que Ay, la puta madre Que lo parió ¡Soltá la mano! No sé que acaba de pasar Pero esto A ver, ¿habrá? ¡Ah! ¡Una llave! Permiso Gracias, señor Me voy Ay, amigo No, yo ni en pedo Yo no entro ahí Ni en pedo ¿No puedo cerrar estas puertas, boludo? Me da miedo ese señor Ahí está Listo Ahora no me puedo correr ¡Ah! Tengo que encender la electricidad Por eso estoy acá ¿No es cierto? ¿Cómo me voy a...? ¿Cómo hago esto? Eh Acá Uy Volé la puerta, boludo De este Paso A Tuki A este Y de este Ahí Paso a ¡Ay! La puta que lo parió Boludo Ok Ahí está Hijo de puta El conejo ese raro ¿Esto va a funcionar Ahora? Me re motivó la cancioncita esa Make a friend Bien pedo ¡Ah! Uy, amigo Me cagué toda No sé qué acaba de pasar No sé qué pasó Pero me cagué toda Está re oscuro, boludo Dome una picha Ok, voy a pasar corriendo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Corre, corre, corre No quiere, no quiere Corre, corre Ok Voladora, cierra No El gato volador Se encabeza Pobrecito Hijo de puta ¿Qué es ese ruido? Amigo, alto ruido este juego ¿Qué es esto? Ok Acabo de agarrar una cosa ¡Ah! ¡Eso debe ir acá! ¡Qué crack que soy! Tuki Uno pa' casa ¡Vamos, carajo! Thank you ¡Vamos, carajo! ¡Quito, quito, 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 quito! ¡Vamos! Ok, otra vez Tengo que hacer Exacto Ok, este es el dos Y este es el uno No llega ya Ah, no llega Ah, no llega ¡Ay! 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 ¡Puta madre que lo parió! ¡Wii! Y acá hay un botón Que no le puedo dar obviamente Porque se supone que va a necesitar electricidad Te tiraron por ahí porque sos una muñeca Por allá es un tramo súper largo Entonces vamos a Por acá ¿Y ahora? ¿Por acá? No, pero me quedo re corta, boludo No puedo tampoco ¿Cómo hago, boludo? ¿Acá primero? ¿Cómo hago? Tuki 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 Tuki, 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 tuki ¡Ahí está! ¡Carajo! Vamos a probar ¡Wii! Uy, me rompí todas las piernas, boludo Casi me muero, amigo ¡Gracias! ¡Thuki, tuki, 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 tuki! ¿¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡Ahí! ¡Mira el Michi! ¡Mira el Michi! ¡El Michi volador! ¡Ya! ¡Mira el Michi! ¡Gracias! ¡Mira el Michi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! La puta madre, la puta madre, amigo. A un streamer le doy sus patas en directo. Próximo título de mi nota. Uy, me la llevo para casa. No body, life without a toy. Una flecha. ¿Qué hago con esto? Pongo el muñeco acá, ¿no es cierto? Ahí está. Perfecto. No hay otra opción. Ay, amigo. Tengo un re-miedo. Ay, qué linda. Ay, la puta que la parió. Ay. Ay, ¿qué hago? Ay, 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 ay. No se meto acá, boludo. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ay, corrí! ¡No! Amigo, la cocha de la lora. Muñeco de mierda. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Me sé. no no puede pasar dale dale, corre no sé no sé, tirate la cocha de tu hermana mi hijo de mierda no, se me quedó el brazo, chat ay, amigo mi corazón esperense ok ay, esa es la suerte del principio ok, voy a entrar cierro para poder una casita un escritorio ¿dónde estamos, boludo? es la muñeca del principio hi ¿cómo estás? le abro ¿sabes qué? si voy a ir al personal, entonces te voy a abrir porque a mí me enseñaron a ser buena persona no debería, pero bueno la cocha de tu madre, Poppy la pasé re mal pero esto juego, amigo no 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 a